Muy buena canción, vámonos Querida solar, dime que no volveré a ser así, a ser así Corre, ve y dile que fue solo un capricho más Dile que me equivoqué una vez más, una vez más Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Que necesito su amor más de ayer, que necesito sentir su querer Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Corre, ve y dile que fue solo un capricho más Dile que me equivoqué una vez más, una vez más Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Que necesito su amor más de ayer, que necesito sentir su querer Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Dile que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va